Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para Contarlo. Estamos en las instalaciones de las piscinas Alberto Galito, está la liga, donde se hace la natación sudacuática, bueno, se hace de todo un poquito, y está una de las integrantes de la Selección Colombia de Hockey Sudacuático. Además, la única del bache, porque la mayoría, me dicen, de la Selección Colombia es de Antioquia, territorio paisa. Dana, nos alegra saludarla. Bienvenida, ¿cómo le va? Bien, muchas gracias por este espacio, para poder hablar. Bueno, con carita de niñita, 19 años apenas, y ya en una Selección Colombia, representando no solamente nuestro país, sino este terruño vallecaucano, Dana Tabarquino. Bueno, contemos, Dana, un poco la historia, de cuánto hace que está metida en todas estas actividades. Llevo desde los 14 años en hockey sudacuático, pero desde los 8 años nadando, la verdad, descubrí el deporte, pues, por cosas de la vida, y desde que entré, me gustó y aquí estoy. Bueno, ¿del Club Universitario del Valle? Sí, señor, del Club Universitario del Valle. Es el único club que tiene hockey sudacuático en este momento en Valle, y lo mejor que me ha podido pasar estos años. Bueno, algo nuevo, ¿sí? ¿Algo novedoso? Porque, pues, el rugby se menciona más que el hockey sudacuático mundial, que es importante también, y es la expectativa que ustedes tienen para implementar nuestro país. Sí, el mundial es ahorita el 16 de julio, en la ciudad de Kuala Lumpur, Malasia, y estamos iniciando ya el proceso con la selección, sus 24. La idea, obviamente, es traer la medalla de oro al país y dar lo mejor de nosotras para poder conseguir ese objetivo. ¿Ya ha tenido recorrido internacional, Dana? No, lastimosamente no, es mi primera selección. Bueno, siempre hay una primera vez. ¿Qué se siente con tanta paisa? ¿Y qué le dicen a usted ellas, entre otras, también, siendo la única vallicaucana? No, eso es, pues, mucha risa porque se nota mi acento caleño, y siempre es, no, pero háblame más caleño que así, no te entiendo. Entonces, es muy chistoso, pero todas son un amor y compartimos mucho, la verdad. Hay un buen equipo. Sí, hay un muy buen equipo. Bueno, y de aquí a que comience el mundial, ¿cómo va a ser la preparación? ¿Qué les han dicho? ¿Concentraciones? Sí, yo, como soy la única deportista de Cali, en la ciudad de Medellín es donde nos estamos concentrando. Cada 15 días me toca que viajar a la ciudad para poder reunirme con el equipo y hacer entrenamientos tácticos, físicos, todo. ¿El apoyo? Sí, estamos buscando patrocinios como selección, y yo como deportista para poder, además de costearme el mundial, poder trasladarme a la ciudad de Medellín. Eso también, yo le quisiera hacer la pregunta por eso, porque el apoyo al deportista no es 100% aquí en nuestro país. Y siempre nosotros pregonamos eso, que el deportista que represente a nuestro país, o a nuestro departamento, o a nuestra ciudad, tiene que ir con todo pago. Pero les toca. Nosotros hemos estado hasta en los semáforos viendo deportistas consiguiendo platica para viajar, de esa manera. Entonces sí nos falta un poquito más, si estas notas que llegan al ministerio, llegan al comité, pues que sepan que el deportista no tiene por qué costearse los viajes. Pues Dana nos alegró saludarla, conocerla, ver que va en una etapa vertiginosa allá en Selección Colombia. Auguramos muchos éxitos y la estaremos entrevistando de regreso. A ver cómo fue esa experiencia, que es bien importante allá en Malasia, ¿es que es? Sí, Malasia. Muchas gracias a todos por este espacio y para poder compartir con ustedes lo maravilloso de este deporte. Muy bien, ahí están las noticias positivas del hockey sudacuático en Logros para Contarlo. ¡Gracias!